Continuamos en Quechilo Sonora el reto y vámonos con la primera actividad del día de hoy chicos. ¡Están listos! ¡Sí! Y bueno, ya se dieron cuenta, nos encontramos a las afueras del aviario, un lugar también muy visitado aquí en el Centro Ecológico de Sonora. Y la primera actividad consiste en tomar cinco fotos diferentes a cinco aves. Además, los equipos nos tienen que decir el nombre de estas aves. Y por otro lado, estarán escondidos cinco logotipos del nombre de cada familia. Ya les explicamos a los equipos, ya saben la dinámica. Y les platico también que al final del recorrido se encuentra mi compañera Karen Vázquez, quien va a recibir a los equipos, va a checar las fotos y también los tres logotipos. ¿Entendieron chicos? ¡Sí! Me parece perfecto. Perfecto, a la cuenta de tres nos metemos para realizar a la una, a las dos, a las tres. Y adelantados, vámonos. Por acá ya están los equipos buscando, tomando las fotografías a cinco aves, cinco aves, cinco aves. Que parece que ya las están tomando, ¿eh? Por acá está el Pillo, por acá está la Marlene, también anda por acá el Sebas. Por acá están las porras. ¿Cómo las porras están? ¿Cómo están esas porras? Oye, van muy lentas las familias, ¿eh? Van muy lentas. No encuentran los logotipos. No les han tomado las fotos a las aves, que son cinco. Recuerden que aquí es un aviario donde hay infinidad de aves diferentes. Y por acá Lucas dice que les faltó un logo. Creo que los castillos, creo que los castillos ya terminaron. Vamos a ver con Karen, hasta que nos diga Karen. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Brincale, brincale, llegó la primer familia, los castillos. Listo, dos, tres. Enseñame a la Karen. A ver. ¿Qué tal, qué tal? Tenemos variaditos. A ver, uno, un pato. Avestruz. Avestruz. Pato blanco. Pato luchera gris. Pavo real. Con cola distinta. Tertunga. Y gallina. Ganaron los castillos. Bien hecho equipo. Trampa, díselo. Los Zúgich. Los Zúgich. Los Zúgich. Los Zúgich. Los Zúgich. Los Zúgich. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Qué gran error de color. ¿Qué pasó aquí? Vamos a aclarar la situación, por favor. Vamos, vamos a aclarar la situación. Los castillos se confundieron de logotipo. Así que los vamos a descalificar. Eso quiere decir que los Zotelos ganan el primer reto. ¡Vamos! 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 Pelícano Blanco, Pelícano Blanco, la Guacamaya Verde, el Martinete y Pelícano Mardo. Ahí está. Son cuatro. Son cinco. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¡Stop! 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 Vámonos con el equipo amarillo que fue el que siguió. Enséñenos, por favor, las cinco aves con su nombre. Espérate. Tres logotipos. ¿Cómo queda el internet? ¿Lo sacaste del internet, Carla? Pato. El pato. Pavo real. Dos. Otro pato, otro pavo. Turkey, turkey. No, eso es el mismo. Uno era pavo real y este es pavo. No, lleva dos. Eva, pato y pavo. No, pues sí. Y el pato. Pato pintado. No, no. No, no. Pato pintado. Pato pintado. A ver, acá el otro. Gallina. 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 Tres, tres. Y el me va a acabar. Ok. Vámonos acá. Emo. Este es un emo. Un emo. Y le tomaste al pavo real. Y una como sea una garza. Ahí está. Los Ruiz ganan al reto. ¡Bravo! ¡Cuánta controversia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cuánta controversia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, hombre. Karen, pues nosotros continuamos con más. Así que no le cambien. Vámonos. Los Ruiz ganaron. ¡Qué bárbaro!